¿Has probado alguna vez una ensalada con quinoa, naranja, uvas pasas y pistachos? Pues si la respuesta es que no, quédate a ver el vídeo porque te voy a sorprender muchísimo con esta receta. Y os recuerdo como siempre que todos los ingredientes los vais a encontrar al final del vídeo y en la cajita de información. Y para preparar nuestra ensalada lo primero que vamos a hacer va a ser lavar la quinoa. Esto es muy sencillo. Vamos a coger un recipiente, un bol y un colador. Ponemos la quinoa dentro y añadimos abundante agua. Y la vamos a ir frotando con la mano. Esto lo hacemos para eliminar la saponina, que es lo que hace que la quinoa amargue. Bueno, pues si lo hacéis como os estoy diciendo vais a ver que os queda mucho más rica. Así que no saltéis este paso, es muy importante. Y yo lo que hago es lavarla dos veces. Retiro el agua y vuelvo otra vez a poner agua limpia. Y la tengo lista para cocinarla. La colocamos en un cazo. Ponemos el doble de agua de la cantidad que hayamos puesto de quinoa, es decir, vamos a usar una parte de quinoa por dos de agua y un buen pellizco de sal. Nos la llevamos al fuego y la vamos a dejar que hierva hasta que se haya evaporado todo el agua. Yo la suelo poner al fuego medio alto y me suele tardar unos 6-7 minutos en evaporar todo el agua. Os lo digo como referencia. Con esto no os quiero decir que sea el tiempo que a vosotros os tarde. Tened en cuenta que tiene que evaporar, como os digo, todo el líquido. Una vez la tengáis, retiráis del fuego y la vamos a pasar a un bol o un recipiente donde la vayamos a conservar. Esto lo hacemos para cortar la cocción y que no se siga cocinando. Y ahora vamos con la vinagreta. En un bol vamos a poner la ralladura como aproximadamente de un cuarto de una naranja. Añadimos unas 3 cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de vinagre de manzana, un pellizco de sal, pimienta negra al gusto, y por último le vamos a poner como media cucharadita de mostaza. Damos unas vueltas y la reservamos. Y ahora vamos a pelar la naranja. Lo primero le quitamos los extremos, la colocamos plana sobre una tabla y le vamos a ir retirando toda la piel, de manera que nos quede la naranja al vivo, es decir, que nos quede completamente pelada y sin nada de la parte blanca. Una vez que la tengamos así, la vamos a partir en rodajas o como más os guste. La podéis partir en cubitos, la podéis hacer gajos. Esto ya lo dejo a vuestra elección. Y un truco que os doy es que aplasteis la piel que le hemos quitado a la naranja porque siempre sale un poquito de zumo y que este lo aprovechemos para ponérselo también a la vinagreta. Y con esto ya está todo listo para empezar a montar la ensalada. En un plato ponemos una base de ensalada de hoja verde, la que vosotros queráis. Yo estoy usando esta que es primavera. A mí la verdad es que me encanta porque las veo muy coloridas y como muy atractivas a la vista. Y eso a la hora de comer ensaladas creo que es primordial. Que veamos muchos colores en el plato. Y ahora vamos con el resto de ingredientes. Ponemos la naranja. Añadimos unas cuantas cucharadas de quinoa. Unos filetes de caballa en aceite de oliva. Unos tomatitos cherry. Ponemos también unas cuantas uvas pasas que a mí me parece que están riquísimas también en las ensaladas. Y como toque crujiente yo le voy a poner unos pistachos troceados. Pero le podríais poner otro fruto seco, el que más os guste. Y por supuesto terminamos con nuestro aliño que le va a dar el toque perfecto a nuestra ensalada. Y ya lo tenemos. Ensalada lista que es perfecta tanto para comer como para cenar. Los que me conocéis ya sabéis que yo no puedo vivir sin las ensaladas. Y las preparo de un montón de tipos. Así que si te ha gustado este vídeo déjame un comentario para saberlo y así subirte más recetas de ensaladas como estas. Y ahora sí, yo por hoy ya me despido. Pero recuerda, nos vemos en unos días con nuevos vídeos. Hasta luego familia. ¡Suscríbete al canal!